Buenas tardes señores y señores, bienvenidos a Premios Fama, una emisión más donde nuestras conductoras sexys se engalanan para llevarles un programa increíblemente divertido y con talento. Hoy nos acompañan Ramón Montoya, La Paca y Lapisito. Gracias por estarnos viendo en Multimeos Televisión, Premios Fama, todo con esta voz angelical y vendedora de Irving Tomeiro. Es sábado y el cuerpo lo sabe, para iniciar nuestro programa iniciamos a una conductora que ustedes ya conocen, que ustedes estaban esperando y que hoy viene increíblemente guapa como cada sábado. Con ustedes les presento a mi amiga, siempre sexy, hoy de blanco, Gaby Ramírez. ¡Gaby, buenas tardes! Ya es fin de semana, sábado y tu cuerpo lo sabe, qué increíble atuendo nos estás deleitando hoy. Señores, súbenle el brillo de su televisión, ella es Gabriela Ramírez. ¡Hola, Gaby! ¡Buenas tardes! ¡Hola, Tomato! Muy buenas tardes, es sábado y el cuerpo lo sabe, estoy súper contenta y aparte muy nerviosa, Tomato, porque ya estamos en la segunda semifinal. ¡Sí! ¿Quién es tu gallo de esta segunda semifinal? La neta, la neta, hoy vienen unos participantes todos talentosos, pero hoy apoyo a la Piscito de la Casa de acá. Fíjate que yo también apoyo a la Piscito. ¿Por qué será? Oye, pero estoy más contenta porque hoy es sábado y obviamente toda la gente la noche va a salir, va a ir a antros, que al varecito, que a tomarse un drink. Pues hágalo con precaución, ¿verdad, Tomato? La verdad es que sí, cuídense bastante y tengo algo que decir. ¡Dímelo, dímelo! El equipo de producción de Premios Fama, estamos orgullosos todos de tu trabajo el miércoles pasado en Bailadísimo. ¡Felicidades, amiga! ¡Muchísimas gracias, Tomato! La verdad yo también estoy súper, súper sorprendida. No pensé que bailaba. Y súper cansada, y súper cansada. Oye, oye, me bofeé. ¿Qué pasó? No, yo te voy a decir algo, es que me dicen, tú haces ejercicio, ¿cómo te vas a bofear? ¿Cómo es eso? Lo que pasa, a los que no saben, es que si hago ejercicio, si hago cardio... Pero no haces cardio. No, si hago cardio, pero no un cardio de mi aviento dos horas, ¿verdad? Y aparte no estoy acostumbrada a bailar, pero la verdad nos fue muy bien a Temo y a mí. Y vamos por el primer lugar. ¿Cómo nos ves? ¿Sí podemos? Yo veo que esta pareja está bendecida. Así que, amigos, esperen que Temo Méndez y Gaby Ramírez lleguen hasta la final de Bailadísimo. Todos los miércoles. Oye.